Una compañía familiar. El poder de los gobernadores es mayor ahora en este escenario de lo que era hace algunos meses cuando el peronismo estaba dividido. Vamos a hablar con un hombre, un investigador, docente universitario, Carlos Gervasoni, experto en ciencia política, y en estos asuntos de las lógicas de diálogo institucional entre las provincias y el poder central. Gracias, Carlos, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Se puede decir que, de alguna manera, el frente de todos en esa especie de coalición peronista, pero kirchnerista, según algunos, ¿le ha dado un mayor poder a los gobernadores? ¿Han sido claves para ese triunfo en las PASO? Sí, sí, seguramente los gobernadores peronistas son siempre importantes en cualquier elección para el peronismo, y en esta elección lo han sido. Especialmente si pensamos en hace tres o cuatro meses, cuando todavía estaba la posibilidad de una segunda fórmula peronista con Pichetto, Urtubey, Lavagna y Massa, todo eso tenía volumen político, y ahí los gobernadores tenían un dilema de hacia dónde ir y no hubieran actuado como bloque. De hecho, en esta elección tampoco actuaron como un bloque unificado, en el sentido que Urtubey y Schiaretti no fueron exactamente al mismo lugar que los demás, pero mayoritariamente fueron para el mismo lado. Una vez que los gobernadores coordinan y van más o menos para el mismo lado, esto es apoyar la fórmula Fernández-Fernández, se convierten en un actor central de esa coalición. Es una coalición muy compleja, yo diría que los gobernadores son un elemento clave, sin duda. Pareciera una manta como las mantas del patchwork, que están cosidas los distintos cuadraditos, pero cualquier tironeo podría, de alguna manera, dejar expuestos los intereses contrapuestos. Pienso, por ejemplo, en algo que vos has descrito muy bien, esta idea de que las provincias consiguieron superávit fiscal con este gobierno que repuso un porcentaje de la coparticipación, el 15%, que el kirchnerismo había retenido. ¿Qué escenario se plantea de cara al futuro con eso de la coparticipación? ¿Se puede volver atrás? Mira, yo no creo que se vuelva atrás porque hay un fallo de la Corte Suprema de por medio. Cuando Néstor Kirchner hizo eso, se quedó con un pedazo de la plata de las provincias, Néstor y Cristina, digamos, la situación legal era ambigua, llamémosla. Ahora, con un fallo de la Corte favoreciendo a las provincias, es casi como el Ejecutivo desafiando a la Corte y los gobernadores tienen más de dónde agarrarse para defenderse. También creo que políticamente me cuesta ver un gobierno a nivel de centralismo que tuvo Néstor Kirchner y después Cristina. Si ganara Alberto Fernández, pienso que vamos a ver un gobierno con un poquito menos descentralización política. La verdad es que en muy poco tiempo Néstor Kirchner fue capaz de pasar de ser un presidente que a veces era descripto como débil, que había ganado con el 22% de los votos, que no era una figura central del peronismo y un año más tarde, o dos años más tarde, cuando gana las legislativas de 2005, tenía el poder muy centralizado. Ahora cuesta ver eso, digo, es hacer un poquito política ficción, pero ver un presidente Alberto Fernández tan central como fue Néstor en su momento, lo dudo, tiene una vicepresidencia de una figura muy fuerte, tiene los gobernadores bastante coordinados, tiene una coalición muy heterogénea de peronismo clásico, kirchnerismo, masismo. Entonces da la impresión de que el poder va a estar más repartido y en ese juego los gobernadores tendrían más poder y menos subordinación que la que tuvieron en el periodo anterior, donde entre otras cosas se dieron mucho dinero. Claro, era centralismo y subordinación. Durante la gestión de Cambiemos fue federalismo y más autonomía por parte de las provincias. Sí, claramente más autonomía por parte de las provincias. En parte porque Cambiemos lo necesitaba, o sea, Cambiemos tenía minoría en ambas cámaras. En el Senado la minoría de Cambiemos de los dos primeros años era realmente muy pequeña, algo así como 15 senadores de 72. No había ninguna chance de que pase ninguna legislación importante por el Congreso, sino negociaban con el bloque de senadores peronistas, que en buena medida quería decir negociar con los gobernadores peronistas, que muchas veces son los jefes políticos de los senadores. Entonces hubo sin duda un gobierno que por virtud o necesidad, como lo quieras ver, fue mucho más federal que el anterior. Ahora, esa debilidad que el macrismo demostraba en términos legislativos en el Congreso, bueno, construyó una virtud que lo hizo federal. La idea de que la fórmula Fernández-Fernández gane con un altísimo porcentaje de los votos, como sucedió en las PASO, que eventualmente gane las primarias, lo va a convertir en una legitimidad que no tuvo Cambiemos y puede tener mayorías en el Congreso. ¿Eso restringe el poder de los gobernadores? Yo te diría que si la política argentina sigue funcionando como viene funcionando, los gobernadores ejercen su poder en buena medida a través del Congreso. Y las listas que se formaron para esta elección fueron hechas con un oficialismo nacional no peronista. Entonces, algo que pasó con Néstor y con Cristina, muy intensamente, mucho más que antes, es que el presidente se metía a armarle la lista de legisladores a los gobernadores. Muchos gobernadores lo permitían, otros se regañadían antes, pero algo les permitían, otros rompían, entonces en la misma provincia competía la lista del Frente para la Victoria con el peronismo oficial. Pero el resultado de eso fue que hubo muchos legisladores que respondían al presidente. Sí, sí, sí. Para ponerlo con una elección arquetípica, en el 2005, Dualde quiso poner sus legisladores de la provincia de Buenos Aires y Kirchner dijo, no, yo quiero poner lo mío. Y compitieron Cristina contra Chiche Dualde y entraron, porque hizo una buena elección Cristina, los dos senadores del Frente para la Victoria y un montón de diputados. Bueno, ahora eso no está pasando, porque el presidente es de Cambiemos, no es peronista. Todos los gobernadores tienen mucha más autonomía. Más allá de que ha habido situaciones donde el kirchnerismo logró, Cristina logró influir en alguna... Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Claro, exacto. Pero en general muchos gobernadores lograron mantener el poder en su provincia, el topado de Chico, y los legisladores por lo tanto responden más a ellos que al oficialismo nacional. A la hora de cerrar las listas, la legitimidad de la fórmula Fernández-Fernández todavía estaba en cuestión, no habían sido las PASO. De manera que ahí los gobernadores tuvieron un juego mayor, mayor margen de maniobra para tomar sus decisiones en las listas de diputados. Exactamente, y eso me parece bastante estructural. Cuando los gobernadores son de un partido que no tiene el presidente en función en ese momento, en general tienen mucho poder para definir sus listas. Otra cuestión que se analizó, Carlos, previo a las PASO fue que ese superávit fiscal que habían conseguido 20 o 21 provincias, 20 provincias argentinas durante la gestión del macrismo, entre otras cosas, por el 15% devuelto de la coparticipación federal, si iba a redituar electoralmente o no al gobierno nacional. Aparentemente, bajo ningún concepto, redituó electoralmente porque hasta las provincias gobernadas por una gestión radical en términos nacionales votaron a la fórmula Fernández-Fernández. Sí, yo creo que el dinero adicional que fue a las provincias bajo que cambiemos benefició a los gobernadores en general, es lo que uno espera. O sea, el gobierno nacional enfrentó un déficit fiscal mayor por transferirle más dinero a las provincias, que hizo que los gobernadores pudieran administrar más recursos. Y esto de que cambiemos, pierden provincias aún donde gobiernan, como la provincia de Buenos Aires o la Mendoza, yo creo que tiene fundamentalmente que ver con que hubo una ola nacional, cuando vos analizás los datos de todas las provincias, hasta aquí en la capital federal, a cambiemos le fue un poco peor que en otras elecciones. Me parece que la ola fue nacional, una ola llamémosla de descontento. Quizás la capital es un buen ejemplo porque tenemos un gobierno de cambiemos, muy popular, con mucho para mostrar, con una gestión muy bien vista por la ciudadanía de Buenos Aires, y aún así no se llegó a ese 50 y pico por ciento que las hipótesis más optimistas uno podía esperar para Rodríguez Larreta. Entonces me parece que en todas partes el voto de cambiemos fue para abajo respecto a lo que se esperaba, nada más que en lugares como la capital federal eso no amenazó el triunfo, y en Córdoba tampoco. En lugares como Mendoza, que estaban ganados por parte de cambiemos por poquito, ahora lo pierden por poco, y en lugares como el GBA, que a lo mejor cambiemos en su momento de mayor auge en el 2017, lo podía pelear, ahora lo perdió por mucho. Una de tus tesis señala que hay una correlación entre aquellas provincias que reciben mucha coparticipación, muchas transferencias desde el Estado Nacional en términos fiscales, y también regalías de recursos petroleros, y una cierta debilidad institucional democrática. Se da un mix entre democracia y autoritarismo. A la provincia de Buenos Aires generalmente la has dejado afuera porque hablaste de una competitividad en términos democráticos. Sin embargo, un escenario distinto o un análisis distinto podría plantear que 28 años de una misma fuerza gobernante el peronismo no parece mucha alternancia, y que Vidal, durando apenas una gestión, refuerza esa idea de que el peronismo es estructuralmente el partido del poder en la provincia. ¿Cómo lo ves? Lo veo un poquito... Yo diferenciaría entre provincias donde el peronismo gobierna con seguridad absoluta y nunca va a perder, voy a decirlo en forma un poco fuerte, pero no va a perder en Formosa, salvo que haya un cataclismo, porque pasa lo que vos muy bien explicabas, que hay una cantidad de dinero tan grande que la coparticipación le asigna a una provincia como Formosa o La Rioja, que el oficialismo gana, con ese presupuesto gana, y gana con el 72% de los votos desde hace 36 años el peronismo, y desde hace 20 y pico el gobernador Nils Frank. En la provincia de Buenos Aires el peronismo tiene que pelear para ganar, entonces casi pierde la elección del 99, Rucaus contra Graciela Fernández Mejide, Scioli en sus mejores momentos, llegaba al 50% de los votos, lo cual es muy respetable, pero podés perder con el 49% si el otro saca el 51%. A menudo tenía mucha oposición en la legislatura, cosa que no pasa en Formosa o en Santa Cruz o en La Rioja, porque las ventajas electorales legislativas son tan grandes que después eso se traduce en oficialismo que tiene el 80% de los diputados provinciales. Entonces yo lo que veo es que en la provincia de Buenos Aires siempre hay competencia electoral. Es verdad que el peronismo ganó muchas elecciones seguidas, pero las ganó, diría yo, en general bajo un contexto nacional favorable, con la elección de Menem, la reelección de Menem en el 95, con la ayuda de Cavallo en el 99, cuando lo lleva Rucaus de candidato a gobernador. Claro, lo que planteas es que esos triunfos electorales no se explican por una lógica de funcionamiento del Estado, de la provincia, sino de un contexto político más general. Exacto, y lo ves en buenas medidas que son triunfos peleados. Claro. Y eso pasó en el 2015, digamos, que el peronismo pone un mal candidato, como era Aníbal Fernández, un candidato muy desprestigiado, y los bonaerenses dicen, no, esto nosotros no lo votamos. Claro, no es un caudillo que se reproduce, reproduce su poder automáticamente. Exacto. Y esto, perdóname, a mí me parece bien interesante tu pregunta, porque el hecho de que cambiemos, haya perdido Buenos Aires, por tanto, teniendo una candidata muy popular, que la mayor parte de las mediciones la ven a María Eugenia Vidal como la política más popular del país, muestra lo mismo. Aún con un gobierno que mucha gente evalúa como bueno, con una candidata carismática, bien vista por la ciudadanía, pierden elecciones. Entonces, esto te dice que el oficialismo en la provincia de Buenos Aires no tiene esas ventajas de las que yo digo que las provincias con rentas del federalismo fiscal tienen. Y yo te predeciría, con los riesgos que todos los pronósticos que hacemos los politólogos tienen, que va a seguir ocurriendo esto. En el 2023, quien sea que sea oficialismo, Kichilov, María Eugenia Vidal, o quien sea oficialismo en el 2023, le va a costar retener la provincia de Buenos Aires. Es una provincia que está muy perjudicada por el federalismo fiscal y que vota con bronca. Yo te diría, si me permitís una interpretación, quizás con un poquito de exageración, pero yo digo, el gran Buenos Aires está votando siempre con bronca. En el 2015 votó mucho más antiperonismo que en otras elecciones, con bronca, y eso generó que gane María Eugenia Vidal con bastante ventaja. Ahora votó con bronca por la crisis y es un pedazo del país que la pasa mal desde hace mucho tiempo, que más allá de las mejoras que puede haber, llamalo por asignación universal por hijo en el kircherismo, por mayor infraestructura en este gobierno que cambiemos. Pero hay desempleo alto, hay mucha pobreza, hay inseguridad. Hay un debate que siempre se instala cuando se habla de esa provincia ingobernable, difícil de cambiarle el destino, que es dividirla en dos, en tres, porque es un territorio que en el conurbano pobre es una cosa, zona norte, el conurbano rico de zona norte es otra, y el interior de la provincia otra bien distinta. ¿Tendría sentido en términos económicos y políticos institucionales de la organización del país hacer eso? Yo creo que sí, creo que la provincia de Buenos Aires sea tan grande es un problema, que sea tanto más grande que las demás provincias es un problema. Políticamente lo veo absolutamente inviable, no creo que eso... Por los intereses. ¿Cómo reditúa en términos de política de los que están perdiendo el poder que haya una sola provincia? ¿Por qué no? ¿Por qué es inviable? Bueno, yo primero te diría por una cuestión, voy a ir a argumentos menos políticos y más culturales e históricos. La Argentina es un país que se creó como una unión de provincias, uno lee la Constitución, hay un énfasis muy grande en que estas provincias son preexistentes y que se juntaron para formar... Y esas provincias son 14, no son las 23 que tenemos hoy, son las 14 originales, y la provincia de Buenos Aires es una de esas 14. Entonces, de repente, ir a cambiar algo, que la Constitución figura, como la provincia de Buenos Aires, la de San Luis, la de Santiago del Estero, resulta difícil, ¿no? Es como... Pienso que implicaría una reforma constitucional, entre otras cosas. Los que gobiernan la provincia posiblemente no quieran perder poder dividiéndola en más de una. Y después estaría la cuestión de cómo dividirla, y cuando vos haces estos cambios siempre alguien sale ganando y alguien sale perdiendo, ¿no? Le vas a dar tres senadores más a cada una de las provincias que surgen de esa división. ¿Cómo vas a dividir el presupuesto y los diputados nacionales de la provincia? Lo veo bien complicado. Ahora, hay quien... El consultor Lucas Romero de la consultora Sinopsis tiene una idea interesante, que es que los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que son los bonaerenses, no tienen una identidad de bonaerenses. Es verdad. ¿Cómo ves eso? Sí, eso es cierto. Si hacemos un poquito de historia que parece vieja, pero no tanto, esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, es nuevita. Es una ciudad creada hace 140 años menos. Antes era parte de la provincia de Buenos Aires y la identidad era más o menos la misma. Pero bueno, en 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires, dos tercios de ella está acá, está en las afueras de esta ciudad, en Gran Buenos Aires. Con lo cual, esa identidad entre el porteño, el capitalino y el bonaerense, el GBA, está muy fundida. Y el uso de servicios, además. Y el uso de servicios de ella. Y aparte, los medios, porque la nación es un medio nacional, pero es un medio de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires también. Claro, claro. Y mientras que vos vas a Córdoba y tiene la voz del interior, cada provincia tiene su diario, su canal de televisión local, mientras que los bonaerenses, en buena medida, los que viven aquí en el GBA, ven y escuchan y compran medios nacionales. Claro. Entonces, eso ha hecho que no se, como bien decías que dice Romero, no generó una identidad propia. Eso podría ser más fácil, la idea de plantear un esquema de división. Desde ya. Habría menos bases identitarias para romper Buenos Aires que para romper Córdoba, para decirlo así, para partirla en más de una parte. Pero insisto que todos estos cambios a la estructura federal del país tienen que ver con la Constitución, tienen que ver con elementos muy estructurales del país. Sí, sí, sí. Pobre y muy inseguro, más inseguro que el nuestro, que el del GBA. Y un interior rural bastante más próspero y bastante más ordenado. Claro. Y que votan diferente, como vota la provincia de Buenos Aires, diferente. Entonces hay una heterogeneidad que no es única de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Carlos, la historia de la coparticipación, que se debate también todo, ¿cuándo se produce esa especie de injusticia que perjudica tanto a la provincia de Buenos Aires en términos de distribución de recursos? Mira, es una historia larga y complicada. Porque es muy impresionante esto que vos señalás, de que Formosa es una provincia rica en términos de recursos fiscales per cápita y la provincia de Buenos Aires es pobre. Para ponerle cifras a eso, el gobierno de Formosa recibe por coparticipación más o menos cinco veces más por habitante que el de la provincia de Buenos Aires. No hay otras federaciones en el mundo que hagan este tipo de diferencias. Puede ser que una provincia reciba un 20% más, un 30% más. Acá estamos hablando de un cuatro o cinco veces más. Y si eso lo sumas con que la provincia de Formosa es pobre como economía, el gobierno realmente es todo económicamente hablando. Claro. Y es rico, es un gobierno rico. Frente de una sociedad y una economía privada pobre. Entonces realmente es muy dominante, es muy notorio si vas a estas provincias que todo es el Estado. La verdad que todo es el Estado. La provincia de Buenos Aires no, la provincia de Buenos Aires tiene industria, agricultura, turismo, servicios, y el Estado es un pedacito relativamente chico de la economía. Que sea un pedacito injustamente de la economía del Estado, porque tiene que ver con una injusticia de distribución entre las provincias. ¿Es positivo para el desarrollo del sector privado en la provincia? ¿Compensó de alguna manera eso? ¿O es una lectura optimista? Me parece que... Yo te diría... Es una pregunta difícil de contestar, porque uno diría, bueno, si vos le das mucho dinero a una provincia, como está ocurriendo en Formosa, uno podría argumentar que esa provincia se va a desarrollar, ¿no? Porque tiene mucho dinero. Claro, políticas públicas de producción, sí. Los colegas economistas te explican lo que pasa cuando el gobierno tiene mucho dinero, en muchas circunstancias, es que hace una suerte de crowding out, que es la expresión en inglés, como que hace que de los recursos que hay, la mayoría los usa el gobierno. Por ejemplo, la mayor parte de los empleados son empleados estatales. ¿Cliente limpio, político? Sí, cuando una empresa se quiere instalar en Formosa, no hay tantos empleados disponibles para trabajar, porque todo el mundo está empleado por el Estado, con sueldos, con estabilidad. Entonces, si me voy para el otro lado, la provincia de Buenos Aires, es donde el presupuesto estatal es bajo por la cuestión de cómo está perjudicada por el federalismo fiscal, esto hace que el Estado no compite con el sector privado, y desde ese punto de vista podría ser bueno, pero al mismo tiempo el Estado no tiene dinero para construir infraestructura. Recuerdo, hoy que está el ministro Hernán Lacunza en los medios, recuerdo hace tres años lo invitamos como ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires al Seminario de Federalismo Fiscal que se hizo en la Universidad de La Plata, vino e hizo una exposición excelente sobre las finanzas de la provincia, cómo las habían encontrado, y su gran logro en ese momento era que habían logrado aumentar la inversión pública del 3% del total del presupuesto que era, al 6%, la habían duplicado, y eso era parte de lo que después se vio en términos de cloacas. Pero ese 6% que se invertía en infraestructura es el más bajo del país, aún después de haber sido duplicado. O sea, como todas las demás provincias invierten más que la provincia de Buenos Aires porque el Estado provincial de la provincia de Buenos Aires, cuando termina de pagar los sueldos de los maestros, de los policías, de los hospitales, de los médicos y las enfermeras, no le queda nada más. Le queda muy poco porque hay mucha gente. Mucha gente y muy poca coparticipación. Entonces, hay que hacer malabares para que el gobierno pueda invertir en cosas que en general estamos de acuerdo que son favorables para la actividad privada, como es rutas, infraestructura, escuelas, etc. Última pregunta. El hecho de que la provincia de Buenos Aires esté tan pegada, de alguna manera, a la ciudad de Buenos Aires, y que quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires gobiernan casi en alianza, cuando son del mismo signo político, con la gestión nacional. ¿También termina impactando? Sí, en alianza a veces y otras veces no. Y bueno, porque hay frecuentemente tensiones políticas entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente cuando son del mismo partido. Menem Dualde, Scioli, Cristina. No ocurrió con María Eugenia Vidal y Macri, por lo menos no visiblemente o notoriamente, pero más allá de esta famosa maldición de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires parece que nunca llega a presidente, siempre es un candidato a hacerlo, como Dualde lo fue, como Scioli lo fue. Y entonces, vos vas a recordar que hubo momentos donde el gobierno de Cristina Kirchner le cerró el chorro fiscal a Scioli porque había tensiones entre ellos. y las experiencias que tenemos de gobiernos divididos donde el presidente es de un partido y el gobernador de otro no son tantas, no son Alfonsín con Café en un par de años. Entonces, en general, la provincia y el país van para el mismo lado, en parte porque la provincia es 40% de los votos del país. Y entonces, yo creo que no digo que posiblemente no sería favorable que el gobernador y el presidente sean de otro partido porque habría quizás una competencia aún más intensa entre ellos. Da la impresión que no es lo que va a pasar ahora. Última pregunta, Carlos, no importa qué fuerza gobierna la provincia de Buenos Aires, si no se reforma estructuralmente, por ejemplo, una división racional y efectiva, el destino de esa provincia, ¿es muy difícil de torcer? Sí, sí, yo creo que es muy difícil de torcer. Creo que el gran Buenos Aires requiere dosis muy elevadas de inversión en muchas cosas, en educación, en salud, en infraestructura social básica, sanitaria, en incorporación de grandes sectores, especialmente de jóvenes, que no están incorporados al mercado laboral, a los servicios educativos. El interior de la provincia es otra historia, el interior de la provincia, la pampa húmeda rural y las ciudades más pequeñas son más prósperas, son más manejables, pero el GBA es un gran problema de mayoría nacional, no es un problema de la provincia de Buenos Aires, es un problema desde ya de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos un 25% de la población viviendo en una de las ciudades más grandes del mundo, que solía estar bastante bien ordenada y que en los últimos 30 años ha generado un conurbano muy difícil de gobernar y muy difícil de que le provea bienestar a sus ciudadanos. Un conurbano infinito, como dice Rodrigo Sarazaga en su libro. Muchas gracias, Carlos Gerardo, por este análisis. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.